El arranque del 2009 estuvo marcado por bloques de carnaval de archivo y entre las perlitas de momo recordamos al querido Lucio González Maffei cuya estrella brilla junto a la de otros tantos comparseros del rayo. Ese año los corzos estuvieron brillantes, Araberá con escenas del Bicentenario, Zapucay recorriendo la ruta de la seda, Arandú contándonos la última esperanza, Zamba Total con los colores de Italia e Imperio Bahiano representando el imperio del sol naciente. Ese año nos trasladamos en el mes de febrero a Yapeyú para recordar el natalicio del general José de San Martín. Dentro de los festejos del mes de corrientes la actividad cultural se multiplicó en todos los ámbitos de la capital y entre otros descubrimos la exposición de Carlos Alberto Longa y la actuación de la Orquesta Folclórica de la provincia para culminar con la tradicional procesión de la Cruz de los Milagros. El Club de Leones de Corrientes cumplió 50 años y gracias a la invitación de la escribana Enca Sima, a quien recordamos con mucho cariño, participamos de los actos y de la cena aniversario. En otro orden de cosas la presencia de Goyo Prieto en la Escuela de Arte Municipal nos dio acceso a múltiples invitaciones que cubrimos periodísticamente como exposiciones de fotos y una visita al taller de carnaval. También nos deleitamos con las muestras de Mónica Frete en la dirección de turismo y de Susana Moreno de Rey en la sala Adolfo Morse. El festejo de los empleados de comercio coincidió con nuestro cumpleaños número 14 en la emisión 727. También estuvimos en la cena de los destacados de Kadim, escuchamos las interesantes reflexiones del padre Rolando que aún extrañamos y dijimos presente en los cierres de ciclos lectivos y bailes de egresados.